es Temple of Shadows que cumple 20 años y que tiene como 5 giras de celebración cada uno de los integrantes está haciendo su gira solo, acompañado, cruzado pero todos quieren celebrar los 20 años porque este disco realmente marcó a Edu marcó a Angra, marcó a Aquiles Priester a todos, así que Jaime o Renzo, yo era Oscar de la Cerveza pero los dejo abiertos ¿por qué es tan importante este disco? ¿parto yo, Bartit? ¿tú, Renzo? déjame partir a mí porque luego tú arreglas lo que yo voy a decir no, mira a mí me encanta este disco de Angra por ahí el tío Chris Rock que está por ahí que se dedica a las encuestas también cuando está aburrido, me habló por interno a preguntarme cuál era mi disco favorito de Angra y yo le dije sin dudarlo, ni un solo minuto Temple of Shadows sabido es de que a mí me gusta más y nada más me gusta musical el Angra de Falachi, que es el Angra de André Matos por favor Juanón, no me mates y de los discos de Edu el que más me gusta es Temple of Shadows me parece que es un disco potente me parece que tiene el nivel de proc suficiente para poder digerirlo con gusto me parece que es un disco que parte muy arriba me parece que es un disco que pesa la extensión que tiene no me aburre creo que es de todos los discos de Angra el que más me gusta el que más llena mi gusto es que en marzo del 25 dice Chris Rock sí, excelente está complicado marzo, sí pero a ustedes les va bien nada, pues es un disco que de hecho me gustaría mucho ir al al show del cumpleaños porque me parece que que vale la pena me parece que es un tremendo discaso y creo que la voz de Leone además va a quedar muy interesante así que eso es todo lo que tengo que opinar no soy un gran fanático de Angra no puedo hacer parangones paralelepípedos hablar de comparar hueás no, me gusta me gusta con Edu y me gusta este y este otro no la quise no la quise es una definición despacito para no sonar tan ordinario nosotros con Renzo coincidimos nosotros tenemos grandes coincidencias y grandes descoincidencias hemos tenido unas coincidencias en la vida amigo mío pero una unas descoincidencias brutales también y este increíblemente es de las grandes coincidencias que nosotros tenemos con Renzo la diferencia es que a mí me gusta la discografía de Angra completa yo Angra me sacan un disco de Guarachas y te lo voy a comprar entonces pero sí creo que este es el mejor disco de Angra para mí creo que va un paso más allá de la de lo que habían hecho con en el Reverse la partida del del de Du Falachi en Angra que no es que no es solo Falachi Felipe Andrioli en la segunda formación en la segunda formación que quizás quizás es el MK2 si lo querían poner así el match 2 claro y quizás es la formación más sólida de Angra inclusive más que con André Matos si bien a mí los tres discos con Mato me recontra fascinan sobre todo el Horlán creo que la triada de Reverse Temple of Shadows y Aurora Consurgias es fabulosa también además que este disco tiene la particularidad de que líricamente se arranca de su predecesor y de su sucesor porque porque es un disco que se mete en una historia media medieval media es medio conceptual entonces te va contando una historia termina con un con un termina con termina al revés de lo que suelen terminar todos estos discos de power metal típicos que terminan siempre con un tema bombástico súper arriba todo lo contrario termina con con un con un instrumental que que repasa todo el disco y la intro redemption que que es una 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 maravilla de tema creo que como sea Milton de Nacimento es el que canta yo no quien canta es acordarme o sea no me voy a acordar lo de Oscar quien canta en el al final que canta una parte en en portugués ok bueno Milton Nacimento efectivamente Milton Nacimento tiene tiene de invitado a Kai Hansen en Temple of Hate tiene de invitado a Hansi Kurt en Weeks of Destination es un disco que a todas luces es una joya y que bien producido ¿no? de verdad con uno de los mejores temas de de Angra que es el opener no sé nada que decir nada que decir yo creo que también te digo como el Eclíptico es un disco perfecto encuentro que este para mí es el mejor disco de Angra el que más me gusta me voló la cabeza el primer día que lo escuché tiene bien el esquivo de los invitados porque la canción con Kai Hansen funciona muy bien como canción con Kai Hansen y no parece un así como un metido calzado lo mismo con Hansen que también calza bien en el esquema de la canción suma y no parece como que haya metamos un huevón a cantar como que Kai Hansen sigue esa lógica como que siempre que aporta como en Blind Guardian como que aporta con lo justo no sé si él meterá la cuchara o no pero como que nunca es inmasivo queda muy bien queda muy bien está tan bien hecho este disco que el mismo Edu Falachi cuando lanza su primer disco como Edu Falachi el 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 dorado no el anterior al dorado pero no se acuerdo cuál es el nombre es el clon de este disco completo o sea en la forma de las canciones los lentos se parecen todo es casi igual está muy bien tocado está muy bien cantado en ese tiempo todavía tenía voz para cantar la portada es maravillosa el concepto detrás de la lucha del bien y el mal de la iglesia Veracruz se llama el concepto detrás de un que tiene mucho de avantages o como el el monje que se da cuenta que la iglesia lo está haciendo hueá y que él quiere tratar de buscar su propia verdad o sea está todo bien logrado y sale un tiempo que todavía el power metal está en su boom así que voló la cabeza estoy de acuerdo que hay gente que le guste más el angra con matos pero para mí este es el mejor disco más allá de quién lo canta más allá de quién lo toca conceptualmente como estructura de disco este es el mejor disco de angra para mí y por eso estoy tomando Edelstof Cerveza Tresanal que no nos auspicia esperamos que algún día nos auspicie para decir esto sería la raja que Edelstof no auspicia puedo preguntar oye o Kudel porfa ya que estamos pidiendo los comentarios dice buenísimo el Teplochao pero Angels Cry y Holy Land son superiores para Marco Sepulveda que estoy ahí enlazado Pulidares mi álbum favorito de Falachi y de toda la carrera de Angra siempre será Holy Land o sea el favorito de Falachi pero el favorito de Angra es Holy Land concuerdo que es el mejor de Angra cuando lo escuché primera vez me voló la cabeza rayé dos discos con un dismount malo que tanto escucharlo el Temple of Chows es la ópera magna de Angra una maravilla que más por acá que cosa más linda el Temple of Chows no son fans de Angra pero este álbum simplemente nos deja indiferente mi disco favorito siempre será Fireworks encuentro que no se parece a nada y lo puedo escuchar y nunca me aburre mi primer acercamiento a Angra fue con este disco y el tema Angels and Demons virando hacia algo más progresivo que los discos anteriores fue de los primeros discos que hablamos Metal Review dice Pablo González nuestro amigo desde Lima después pedazo de disco el Temple of Chows lo pude comprar lo pude comprar hace un mes atrás que ver de la joya el Temple of Chows es el pedazo de disco de Angra con Edu de Chows Hunter mi tema favorito Discon lo conocí este mismo año lo subieron a un forro chileno extinto llamado Dark For The Metal ese mismo año el Rebelium Son Metal Temple tiene temazos pero muy largo yo encuentro que no sé cuánto dura Jaime es larguito es larguito pero no se siente largo Karim alguien da en el clavo porque este debe ser el primer disco en el cual Angra pololea tanto con el progresivo que después va a ser más claro va a ser más la tónica de sus discos posteriores porque los discos anteriores era un power metal bastante neoclásico con con pasajes neoclásicos completos pero con toques de folk brasilero claro lo tienen en Spread Your Fire tiene en el Temple of Hell tiene pasajes de de cortes neoclásicos orquestales pero sí tiene harto de progresivo y ya después para adelante efectivamente Angra pasa a ser una banda de de Power Pro oye mía acá Chris Rock de ahí de nuestro amigo iRock Discaso de Angra marzo dos mil veinticinco ojo ya saben celebrando y ahora tienen sorpresa de Power of Mental.cl Atenea va a traer los veinte años de Temple of Chados a Chile en marzo del dos mil veinticinco si viene a renovar Fonasa a Fabio Leone está tiene vencido el carnet oye y algunos comentarios más discaso buen disco pero el favorito Revere mira a mí me gustó Angra jamás he escuchado un disco Angra usted recomienda este para empezar es que es difícil porque en el fondo Angra es muy distinta tiene muchas ceras realmente para mí el mejor si te me decís quería escuchar el mejor disco Angra escucha ahora si quiere yo le diría cuartiera cuartiera desde el Holy Land para adelante porque hay una evolución oye por eso hace rico escuchar Temple of Chados en vivo dice ahí Chris Rob ya no puede soplarla más se chargolió se chargolió y eso que este cabrón no toma no está tomando ya ahora chargol es verbo no sustantivo es como dioses chau 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 chau